Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo un review completo del CMF Watch Pro 2. ¡Hay que comenzar! Este reloj inteligente de CMF es una propuesta realmente interesante. Tiene algunos factores diferentes con respecto a la gran mayoría de relojes inteligentes que hay en el mercado. Así que eso es digno de ser reconocido. Pero antes de continuar, déjame contarte su precio. En México se ha anunciado a $1,499 pesos. En pantalla ves el precio de referencia en dólares, solo para que tengas una idea. Pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. ¿Qué te parece si me acompañas para poder conocerlo físicamente, sus funciones y otras cosas? Tal como puedes ver, se trata de un reloj de formato redondo. La verdad es que tiene un diseño muy particular. El marco redondeado con un relieve muy marcado puede hacer que te guste o que no te guste. Dependiendo de cada usuario. Pero definitivamente es un reloj que no pasa desapercibido. Además, lo más interesante es que estos biseles son intercambiables. Basta con girarlo un poco para poder desprenderlo del cuerpo del dispositivo. Y posteriormente puedes colocar otros biseles, aunque se adquieren por separado. Habría sido mucho más interesante que desde la caja de este reloj vinieran incluidos varios biseles para que fuera un poco más divertido. Pero en este caso tienes que comprarlos cada uno por separado. En la parte de atrás vamos a encontrar una tapa de plástico sencilla. En este caso no integra materiales avanzados que te puedan dar un poco más de comodidad. Y observa que no coloqué bien el bisel y se iba a caer. A ver, listo. Se tiene que escuchar un clic. Bueno, sigamos apreciando el reloj por esta parte de atrás. Porque también vamos a encontrar aquí un mecanismo tradicional para liberar las correas. Que en este caso al parecer vienen diseñadas en piel. Aunque también hay otras ediciones con silicón. Y aquí en la parte de atrás viene también el nombre de la marca. El broche es sencillo. Aquí no hay nada demasiado relevante. Tampoco encontraremos incorporación de zafiro para la pantalla. Pero el botón sí puede volverse algo atractivo. Ya que no solo es un botón, sino que también es una corona digital. Es decir, que no solamente te va a funcionar para abrir las aplicaciones. Sino que también puedes deslizar en esta corona. Y puedes irte intercambiando entre toda la lista. La verdad es que es muy premium la sensación que da esta corona digital. Ya que viene acompañada de un motor de vibración que en general es sencillo. Pero está optimizado al máximo para darte esta retroalimentación en la muñeca. Al momento de estar girando la corona digital. En este caso la interacción con los botones es realmente sencilla. Porque no tiene tantas funciones como para tener opciones de dos toques, tres toques o algo así. Además es el único botón disponible. Y con un toque prolongado vamos a acceder simplemente al menú de apagado. Pero como te digo, no tiene funciones más avanzadas en este sentido. El grosor de este reloj es de 13.9 milímetros. La verdad es que sí es un reloj considerablemente grueso. Aunque si utilizas un bisel plano, podrías alcanzar un grosor de 13.6 milímetros. Pero de cualquier forma, sigue siendo un reloj notablemente grueso. Pesa 44.4 gramos. Debo decir que no es el reloj más cómodo que he utilizado. Aunque tampoco llega a ser completamente estorboso. Ofrece el nivel IP68 de resistencia contra el agua. Lo cual te puede asegurar que, por ejemplo, podrías lavar los trastes con este reloj puesto sin que se dañe y cosas similares. Incluso que se pueda caer accidentalmente al agua. Pero en realidad no está 100% pensado para que lo uses mientras estás nadando. Para eso sería mejor que tuvieras 5 ATM como resistencia al agua. Pero en este caso, no lo vamos a encontrar. Así que en este sentido, sí nos da una sensación mucho más sencilla de lo que esperábamos. Por esa misma razón, no vamos a encontrar ninguna herramienta de software que nos permita expulsar el agua que queda almacenada en el altavoz o algo similar. Entonces, como te digo, viene sencillo en este aspecto. Y además de esta edición que tengo en color naranja, hay disponibles opciones en color gris. Tanto oscuro como claro. Y también en un color azul. Entonces, creo que sí hay buena variedad de opciones a elegir. La pantalla tiene tecnología AMOLED. Su tamaño es de 1.32 pulgadas en su diámetro. Y nos ofrece 466 pixeles de resolución en el diámetro. Con esto, nos da una densidad de 353 pixeles por pulgada. Que considero que es suficientemente buena para leer con buena nitidez los textos pequeños. Afortunadamente, esta pantalla sí va a tener un sensor para el brillo automático. Tú decides si quieres encender o apagar esta opción para manipular el brillo también de forma manual. Realmente es una pantalla con buen brillo. Alcanza un pico de 620 nits. Que puede resultar muy útil para un uso cómodo de este reloj en exteriores. Observa que en la configuración de la pantalla también encontraremos cuánto tiempo queremos que permanezca encendida cada vez que activamos esta pantalla. También, si queremos que la pantalla quede encendida por más tiempo de lo regular, podemos activar un modo especial. Pero también encontramos la función Always On Display, que siempre es bien recibida. En este caso, observa que las carátulas de Always On Display serán distintas a las carátulas que generalmente trae el reloj. En algunos casos, podrías buscar una carátula más o menos parecida o equivalente. Pero observa cómo en realidad no estaremos hablando de una buena transición entre el modo de la pantalla encendida y la visualización que tenemos con la carátula Always On. Entonces, no se percibe esta misma transición armoniosa que tendríamos en otros relojes. Entonces, debes seleccionar específicamente qué carátula quieres utilizar en este modo Always On Display. Y obviamente hay menos variedad que el catálogo general de carátulas. Aunque insisto, si activas algunas carátulas específicas, tal vez podrías más o menos encontrar su equivalente. Pero por ahora, no es tan atractivo el Always On Display. También trae la opción para girar la muñeca para activar la pantalla. Eso es algo que todos los relojes traen y esta no será la excepción. Incluso, podrías tener la opción para tocar dos veces sobre la pantalla para activarla. Aunque esto te consumirá mucha energía, así que no te recomiendo activarla. También encontraremos la opción de que al recibir una notificación, la pantalla también se active. Pero nuevamente, consumirá mucha energía, así que no es recomendable. Hablemos ahora un poco de características de sonido, ya que en este caso sí incorpora altavoz y también incorpora micrófono. Pero comencemos con el apartado de música, porque en este caso solamente vamos a poder tener disponibles los controles de reproducción en la muñeca. Pero no vamos a poder almacenar música de forma local, ni tampoco funciona como un dispositivo de reproducción. Así que exclusivamente es para controlar la música de tu celular. Observa que podemos pausar o reanudar la canción, ir a la canción siguiente e incluso ajustar el volumen. Y en este caso, también con una respuesta satisfactoria de la corona digital. Aunque no parece reaccionar rápidamente en la interfaz. Pero sí vamos a notar un cambio en el volumen al momento de girar en la corona, específicamente cuando pulsamos este botón. Si estás solo en el reproductor, no responde. Así que creo que todavía podría mejorar un poco incluso en los controles. Pero el hecho de que tenga altavoz y micrófono se va a aprovechar mucho más al momento de hacer llamadas. Ya que en este caso puedes tanto iniciar como recibir llamadas directamente en tu muñeca. Algo que es muy conveniente y resulta como un buen beneficio en este rango de precio. Pero no se queda hasta ahí. También tienes acceso a asistente de voz. Aunque para acceder a este asistente de voz, es necesario acceder a las aplicaciones y después desplazarte hasta esta sección. Estaría mucho más conveniente que se pudiera activar manteniendo presionado el botón. Pero eso no está disponible. Observa que una vez que entramos al asistente de voz, podemos tocar para activar y decimos el comando. ¿Cuánto es 3x18? Sin embargo, observa que en este caso no funciona de buena manera. No reacciona rápido, tarda en responder. Así que es indispensable tener desbloqueado el celular para que realmente pueda reaccionar a los comandos de asistente de voz. Y cuando hayas terminado, en este caso, en realidad la respuesta se está escuchando en el celular y no en el reloj. Entonces, a pesar de que tiene asistente de voz, en realidad termina siendo completamente inútil. No lo vas a aprovechar. Necesitas tener el celular activado y en ese caso sería más fácil buscar desde el celular. Lo mismo sucederá con el acceso a ChatGPT, que de hecho me parece una idea genial tener ChatGPT directamente desde el reloj. Pero, para poder empezar a utilizarlo, tarda en conectar y si no tienes el celular con la pantalla encendida, nunca termina de hacer la conexión. Entonces, otra vez, es una buena idea, pero si vas a tener que encender la pantalla de tu celular, será mucho más fácil hacer la búsqueda o la consulta desde tu celular. La idea es buena, pero la implementación me parece muy mala. En este caso, a pesar de que tiene un motor de vibración en el eje Y, la verdad es que optimizan muy bien los recursos. No es un recurso tan avanzado, pero al menos con la corona digital sí se percibe como una vibración premium. Sin embargo, cuando recibes una llamada o alguna notificación, la vibración se percibe mucho más sencilla. Ahora, acompáñame a ver lo que es capaz de monitorear este reloj. Ya que para empezar, puedes tener una gráfica especial de la actividad que has tenido. Te muestra los pasos, la distancia aproximada. En una gráfica también las calorías y la actividad que has estado teniendo. En este caso, no he estado utilizando este reloj recientemente, por eso se ve un poco vacío. Pero esa sería más o menos la información general. Después, también vamos a encontrar el monitor de frecuencia cardíaca. Como te das cuenta, también en una gráfica te va a ir mostrando tu estado actual. Con el pico más alto, el pico más bajo. Y algo interesante aquí también es que a través de la aplicación móvil puedes configurar cómo quieres que se comporte este tipo de monitoreo. Si quieres que sea en todo momento. También si quieres tener alerta de frecuencia cardíaca muy alta cuando estás en reposo. Y puedes elegir cuál es el rango o el límite que quieres para que te mande esta alerta. Lo mismo sucederá cuando tienes una frecuencia cardíaca muy baja o también una frecuencia demasiado alta cuando estás en una actividad. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio pero no debes sobrepasar demasiado los límites, puedes también ajustar esto. Entonces, viene muy bien para este tipo de monitoreo. También será capaz de monitorear el oxígeno en la sangre. En este caso, de forma manual. Cada vez que quieras hacer un monitoreo, debes ingresar a esta sección. Al menos así viene de forma predeterminada, pero en la configuración también puedes activar el monitoreo constante, aunque esto te va a consumir más batería. También será capaz de monitorear tu sueño. En este caso, te muestra la duración total y si has alcanzado tu objetivo. Te muestra también las siestas y es capaz de mostrarte con una gráfica el tiempo de sueño profundo, sueño REM, el tiempo que has estado despierto o las siestas que hayas podido tomar también. Observa que también es capaz de medir el estrés, pero nuevamente deberá ser algo que ingreses a medir manualmente. A menos que en la configuración selecciones que quieres una monitorización automática del estrés, pero también te consumirá más batería. El reloj también trae una herramienta para las mujeres con el objetivo de que puedan tener un control del ciclo. Pero para eso, primero deben configurar todo a través de la aplicación. Observa que vas a seleccionar tu ciclo más reciente, cuánto dura tu periodo generalmente y toda la información necesaria para poder hacer el ajuste. Y será capaz de predecir el próximo periodo, pero no con tanta precisión porque en realidad no usa ningún sensor de temperatura ni nada adicional. Entonces digamos que es una predicción muy básica. También incluye una sección para ejercicios de respiración en caso de que quieras relajarte un poco. Y también ofrece establecer recordatorios para tomar agua o para ponerse de pie, que también pueden llegar a ser herramientas útiles si es que estás creando algún hábito importante. El reloj también será capaz de darte una puntuación de tu actividad para que puedas saber más o menos si necesitas estar más activo en la semana o bajar un poco la intensidad, ya que rápidamente puedes llenar este pequeño indicador. También observa que nos va a decir cuántos minutos hemos tenido intensidad baja, media o alta a lo largo de la semana. Entonces puede ayudarte a llevar un control un poco más específico de tus ejercicios. Y hablando de ejercicio, evidentemente cuenta con una sección especial para todo esto, donde hay varias categorías de ejercicios que puedes realizar para tener un monitoreo un poco más específico. Si quieres una mayor lista, debes acceder a la aplicación. Y observa que en la aplicación puedes cambiar el orden de todos estos ejercicios o también agregar algunos ejercicios, ya que cuenta con una muy buena variedad de todos ellos. En este sentido, creo que cumple con una buena calidad. Afortunadamente, no es necesario que inicies de forma manual todos los ejercicios, sino que también cuenta con una detección automática que puedes apagar o encender. Detecta la caminata, si sales a correr o si vas en bicicleta. Y observa que al momento de iniciar alguno de estos ejercicios especiales, nos da las indicaciones para tener una mejor monitorización. Y después podemos iniciar con esta cuenta regresiva. Como ves, llevará el conteo del tiempo que vamos haciendo ejercicio, nos mostrará el ritmo cardíaco. También en este caso, que es una carrera, va a mostrar los kilómetros aproximados que hemos recorrido. También podemos deslizar para acceder al control del reproductor de música. Y finalmente deslizar para detener o pausar este monitoreo. Sin embargo, no podemos hacer cualquier otra cosa en el reloj sin primero detener este monitoreo de ejercicio. Así que no tiene multitarea avanzada. Tampoco cuenta con diseño de rutinas propias o algo por el estilo. Sin embargo, sí puedes configurar algunas cosas de tus objetivos al momento de iniciar algún deporte específico. En este caso, sí cuenta con GPS para poder trazar tus rutas cuando sales a caminar o a correr. Pero digamos que la experiencia no es tan avanzada como otros relojes. Aunque en el rango de precio creo que todavía puede llegar a competir bien. En la batería, el fabricante promete 11 días de uso normal y 9 días de uso más intenso. Sin embargo, ya sabes que la batería puede llegar a variar muchísimo. De hecho, puede variar incluso por la carátula que estés utilizando y cuánto tiempo configures que la pantalla se quede encendida. Pero definitivamente no es un reloj que vas a tener que cargar todos los días. Curiosamente, también tiene un modo de ahorro de energía que te permitiría tener 45 días de batería. Pero evidentemente, este modo de ahorro de batería solo te mostrará la hora y no podrás hacer nada más ni monitorear nada. Entonces, es para usarlo específicamente como reloj. Pero no como un monitor de actividad física ni nada por el estilo porque en ese caso debes salir del modo de ahorro de energía. La carga de este dispositivo será a través de pines con un poco de absorción magnética para que lo puedas conectar. En este caso, hice la prueba con un cargador Power Delivery y en 15 minutos llegó a 21%. En 30 minutos llegó hasta 42% y la carga completa la terminó en una hora y media. Pero no vas a tener que esperar una hora y media cada vez que pones a cargar el reloj, ya que lo recomendable es que lo pongas a cargar cuando tiene un 20% de batería. Y con un rato que lo cargues, creo que puedes seguir dándote muy buena autonomía por varios días. Entonces, no considero que la batería sea un tema negativo en este reloj. Incluso teniendo All Voice On Display activado, no necesitas cargar el reloj todos los días. Veamos ahora el software que tiene este reloj, comenzando por ver las carátulas disponibles. Tiene buena variedad y algunas de ellas también las podemos personalizar cambiándoles el color. Observa que girando la corona vamos a poder cambiar este ajuste. Hay otras carátulas que también nos van a permitir modificar las funciones que tienen los indicadores. Por ejemplo, si no quieres que te muestre los pasos, también podría mostrarte otro parámetro, como las calorías, la batería y algunas otras cosas. Aunque la lista no es tan grande de los parámetros que te puede mostrar, pero sí tienes personalización. Todas las carátulas tienen un diseño bastante particular de Notting, como ya estamos acostumbrados. Y en el celular podemos ver más. Está dividido por varias categorías. Encontraremos algunas de puntos muy características de Notting. Encontraremos también algunas de formato digital, en formato analógico, algunas otras un poco más creativas. En general son más de 100 carátulas las que tenemos disponibles. Y como te digo, todas ellas con este diseño tradicional de Notting muy particular. Así que si te gusta toda la línea de diseño de esta marca, seguramente también vas a disfrutar de todas estas carátulas. En este caso, todas las carátulas son gratuitas. No tiene alguna tienda especial ni una tienda alternativa como para tener más variedad, pero considero que la variedad de carátulas que ya trae integradas es suficientemente amplia para disfrutar tu experiencia. Este reloj tampoco tiene alguna tienda de aplicaciones como para agregarle funciones, entonces solamente está limitado a lo que ya trae instalado. Como te darás cuenta, trae algunos widgets rápidos para dar un vistazo a la información. Todos ellos también con este mismo diseño de Notting, destacando tonalidades naranjas. En este caso no puedes cambiar o personalizar los widgets desde el reloj. Sin embargo, desde la aplicación móvil sí puedes acceder a esta lista y puedes editarla para cambiar de orden algún elemento si quieres que esté arriba. Sin embargo, son simplemente los widgets que ya vienen integrados. No puedes agregar más opciones. Con respecto a las notificaciones, observa que las vas a recibir y las puedes leer de forma sencilla. Puedes leerlas deslizando desde abajo hacia arriba. Y como te das cuenta, también incluye este pequeño botoncito para que puedas tener una respuesta rápida. Estas respuestas las puedes configurar en la aplicación para poder responder rápidamente. Entonces no necesitas sacar tu celular forzosamente. Aunque no te muestra un teclado más avanzado, entonces es una respuesta sencilla. Y curiosamente, dentro de las notificaciones ves la misma respuesta que tú enviaste. Así que el comportamiento es un poco extraño. Afortunadamente, sí es capaz de mostrarte emojis comunes, que son los que más podrías utilizar. Pero los emojis poco comunes solamente aparecerán como un recuadro sencillo. Y obviamente los stickers tampoco los va a poder mostrar. Entonces tiene un funcionamiento un poco limitado. Observa que también al momento de recibir varios mensajes de la misma persona, aparecerán como una notificación separada. Y eso puede crear un poco de caos. Y de hecho, también si una persona te está escribiendo constantemente, el reloj no dejará de vibrar. La experiencia puede llegar a ser un poco traumática. Hay otros relojes que pueden llegar a gestionar de mejor manera estas notificaciones constantes. Además de que al momento de tratar de explorar las notificaciones, te va a interrumpir por completo. A diferencia de otros relojes que te permiten estar haciendo otra actividad, mientras la notificación sale solamente en la mitad de la pantalla. Entonces observa que después tienes que ir viendo uno por uno todos estos mensajes que estás recibiendo. Y como te digo, puede ser un poco complicado. Una herramienta útil que está presente en este reloj es el obturador de la cámara, ya que funciona en cualquier dispositivo Android. Aunque no te muestra la vista previa, pero sí es algo positivo que no necesites exclusivamente un celular de la misma marca. Si tienes un celular de Nothing, sí se va a abrir automáticamente la cámara, lo cual está muy bien. Y desde aquí puedes disparar las fotografías o poner un temporizador para que también se hagan estas capturas. Sin embargo, podría mejorar todavía si tuviera una vista previa o nos permitiera cambiar entre modos o algo así. Pero como te digo, es positivo que sí funcione incluso en celulares que no son de la misma marca Nothing. Y bueno, el resto de aplicaciones son lo esperado en todo reloj, como por ejemplo acceder al reloj mundial. También tienes una lista de recordatorios, pero debes establecerla desde el celular. Así que no resulta muy práctico. También vamos a encontrar el pronóstico del tiempo, el cronómetro, también vamos a encontrar un temporizador con distintos presets de tiempo o puedes agregar uno específico. También las alarmas que, como te darás cuenta, puedes configurar en cuanto a qué días quieres que se repita y a qué hora, pero no vas a poder configurar el comportamiento de la vibración o el sonido. Creo que eso todavía podría mejorar. También encontraremos la calculadora, que en este caso funciona bastante bien. No tiene calculadora de propina ni cosas avanzadas, pero para un uso básico está bien. También tenemos acceso al calendario para un vistazo de todo el mes, pero no parece mostrarte tus eventos. Y finalmente acceso a la linterna, que por cierto, enciende inmediatamente. Aunque como ves, primero enciende en un nivel suave y posteriormente sube a la máxima potencia. Entonces puede ayudar a que no te deslumbre por completo. Y con la corona puedes ajustar también el nivel de intensidad, o también puedes seleccionar un parpadeo, o finalmente que encienda en color rojo. Así que creo que está bien diseñada la linterna. Incluso puedes cambiar de colores en esta linterna, si deseas que esto sea proyectado en un color distinto. Y por último, puedes hacer sonar tu teléfono, algo que yo uso todos los días, por lo menos unas cinco veces. Y finalmente puedes ver en la configuración, que nos va a dejar cambiar la vista de las aplicaciones. Si queremos la vista de lista o de cuadrícula, aunque en cuadrícula desaparecen las etiquetas, entonces debes aprenderte muy bien los íconos, si quieres utilizarlo cómodamente. También vamos a poder configurar, si queremos que el reloj se comporte con completo silencio. Y también en cuánto tiempo queremos que vuelva a la pantalla inicial. Además, puedes activar el modo no molestar, incluyendo un modo programado. Y como ves, en este caso sí cuenta con algunos gestos de control, que pueden llegar a ser atractivos. Y en este caso, por ejemplo, puedes girar hacia afuera rápidamente, para poder hacer que reaccione en las llamadas, para poder contestarlas, por ejemplo. Entonces, si tienes las manos ocupadas y de pronto entra una llamada, puedes simplemente girar la muñeca y de esa forma sencilla vas a poder responder. También puedes tener este tipo de controles para la música o para tomar la fotografía. Incluso puedes seleccionar algún atajo rápido con estos gestos. Entonces puede resultar útil. Lo mismo sucederá al momento de sacudir el brazo, que en este caso es tratar de hacer rápidamente hacia abajo el gesto. Y tenemos exactamente los mismos controles. Puede resultar muy útil y es algo que generalmente no viene en otros relojes. Entonces podría llegar a ser de sus puntos más atractivos. También nos permite cambiar la intensidad del motor de vibración, la detección automática del entrenamiento. Y básicamente eso es todo lo que podemos hacer con este reloj. Entonces me parece un reloj atractivo sobre todo para los usuarios de Notting o CMF que están acostumbrados a este tipo de diseño si quieren un buen complemento para su celular. Trae buenas opciones. No es lo más avanzado del mercado, pero tampoco es lo más costoso del mercado. Así que creo que es un digno competidor. Por el momento hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fácil sabes que puedes indicarlo. Y nosotros nos vemos la próxima.